Estrés postraumático es el principal padecimiento de una persona que ha salido de cuidados intensivos al vencer el COVID, afirma la psiquiatra Yoconda Cajina. Vas a revivir lo vivido en esa sala, vas a oír voces. Díjense que el acompañamiento de enfermería, de medicina, de todas las personas que van a ser los únicos familiares que vas a tener ahí adentro, es vital que sea de máxima calidad. Es el acompañamiento moral, cuando no estás solo, te dicen, te agarran la mano y te dicen no estás solo. Independientemente de que algunos están haciendo su trabajo religioso, te están diciendo, era agarrarte de Dios. O sea, transmitiéndole su fe. Pero también hay que respetar, porque no todas las personas van a ser religiosas. Entonces también hay otra fuerza, hay otra fuerza. Hay personas que lo único que conocen es la fuerza religiosa, pero sí hay otra fuerza que te dan coraje para aguantar las torturas, porque son torturas los que vivís en una sala. Cajina afirma que el estrés postraumático también se presenta a cuadro de ansiedad, por lo que recomienda no medicarse. Otras personas van a resentirse también porque la gente se les corre, la gente tiene miedo de contagiarse. Entonces van a haber resentimientos sociales. O sea, va a cambiar. Yo diría que el mundo va a cambiar después del coronavirus, pero la experiencia personal de las personas que lo vivan con mayor fuerza, la enfermedad, sí, te pone al borde de la muerte y vas a tener entonces un replanteamiento de tu vida. El estrés postraumático entonces puede ser que la persona quede con estados de ansiedad que de pronto se presentan sin causa alguna, ¿verdad? Y yo les recomiendo que no tomen pastillas. Fíjense que no es mi línea, pues mi práctica no es a base de químicos que se resuelven esas ansiedades. Al contrario, van a quedarse adictos a las pastillas. Peor aún si les dan antidepresivos, pues porque también está la idea de que después de esto quedas deprimida. No, no quedas deprimida. Es un cambio de tu vida. Noticias 12, Darlen Tellez.